La casa de un huéspede Me parece que no le caigo muy bien a su marido Créanme, no están siendo muy sensatos si no me informan debidamente Tan solo hace tres horas que se ha cometido un asesinato en esta casa Soy el huésped inesperado, no he llegado de ninguna parte Habrán quedado sus huellas dactilares en el armario ¿Por qué aquí, en esta casa? Es el único hotel en la zona Me está queriendo decir que mi marido me ha engañado Lo he podido dejar en un lugar menos doloroso Está bien, yo detendré al asesino, aunque sea lo último que haga ¿Podrían subirme? O trato allá de baño más, por favor No estaba pensando en esos esquiches Fui al sátano y nada más A partir de esta noche estamos aislados de la civilización Ya lo he dicho antes, hay un asesino en la casa y creo que usted encaja en el perfil Leslie Margaret Catherine Caswell Creo que todo el mundo es interesante porque nunca se sabe cómo es nadie en realidad ¡Ya se lo he dicho! No te acerques más Yo no tengo problemas mentales Uno de ustedes tiene que ser un asesino ¡Perfecto!